Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto alemán Sebastián Betel, porque Sebastián Betel va a manejar antes de la competencia de este nuevo Gran Premio de Francia el Aston Martin más antiguo del planeta y bueno, como sabemos el piloto alemán tetracampeo mundial va a conducir un Grand Prix TT1 Green Pea o sea, el coche de Aston Martin más antiguo para celebrar los 100 años de esta marca automotriz británica en el mundo de las competencias automovilismo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el alemán Sebastián Betel es uno de los pocos pilotos clásicos que quedan ahora en la parrilla un enamorado de los automóviles de carreras históricos, si hace poco concretamente en el fin de semana del reciente Gran Premio de Silverstone se le vio a él conduciendo el Williams del inglés Nigel Mansell, el FW14B de los años 1990 que ganó aquella mítica carrera en casa y que ganó el Mundial de 1992 y bueno, ahora para este Gran Premio de Francia va a pilotar el coche de Aston Martin más antiguo del mundo todavía en circulación bueno, como sabemos la legendaria marca automotriz británica está de centenario ya que en este 2022 celebra 100 años en el mundo de las competencias, aunque no de manera continuada y bueno, como sabemos el equipo, el conjunto verde lo va a festejar poniendo en pista antes de que se apague el semáforo el famoso TT1, o sea el coche Aston Martin más antiguo del mundo que poseía un motor de 16 válvulas y será en el Gran Premio de Francia y no en el Gran Premio de Gran Bretaña que fue el lugar idóneo por ser británico ya que ese coche fue el que debutó por primera vez en las competencias en el Gran Premio de Francia el año 1922 y bueno, y este año se celebró en Estrasburgo a abrir y cerrar el círculo en ese país, en el país galo bueno, como sabemos este coche será manejado por Sebastián Betel en el circuito normal francés Paul Ricard del que admite que será otro momento bastante especial y bueno me apasiona la historia de este deporte, así que será muy especial conducir uno de los coches Aston Martin originales de 1922 durante el Gran Premio de este fin de semana eso señaló el 4 veces campeón mundial en el sitio web del equipo domiciliado en Silverstone bueno, como sabemos este fin de semana la Fórmula 1 va a disputar el Gran Premio de Francia que se va a realizar en Paul Ricard las expectativas de Aston Martin son siempre las mismas mientras intentar ir hacia adelante con las últimas actualizaciones para así tratar de compensar el inicio de la temporada que quedó bastante debajo de las expectativas de esta actual temporada 2022 y bueno, como sabemos este coche histórico de la marca automotriz británica ocupaba en su primera competencia la quinta posición pero a pocas vueltas un fallo el motor lo obligó a retirarse para este Gran Premio la escuadra británica quiere seguir afianzando sus pasos para salir de la zona baja donde se instauró desde el comienzo de la temporada y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao que a mi fuera, chao y la señora y la señora